El día de hoy vamos a calificar los mejores looks de cabello que he tenido. Este es un regular y siempre me quejo de cómo me veo, que es el cabello corto, café y con fleco. No me causa conflicto el fleco ni el color, pero creo que es el largo. Y bueno, antes estaba más cachetona, entonces no se veía bien. La verdad es que no tengo palabras para describir este look, le voy a dar un 5 de 10. A mi look de tiktoker que traje hace como un año, yo me lo hice sola, entonces le voy a dar un 8 de 10. Porque después me pinté de colores los mechoncitos y me gustó mucho cómo se veía. He tenido muchos huevos diferentes como este, este que está horrible. Creo que mi rubio favorito ha sido este que fue el que traí en diciembre, pero me lastimó mucho el pelo porque yo lo tenía bastante desecolorado, pero le voy a dar un 9 de 10. Castaño largo, creo que es como más a lo oscuro, no me gustaba mucho ni el largo tampoco, le voy a dar un 7 de 10. Obviamente el 10 de 10 se lo lleva Alexa Pelona y Alexa con este corte en el 2000. ¡Claro que sí! ¡Mande! ¡Mande! Necesito que vayas a la tienda. ¡Estoy haciendo un tiktok, mamá! ¡Te estoy ordenando! ¡Gracias! 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 se escoge mi maquillaje, base, contour, gracias al señor no hay skills blancos porque si no parecería un oompa loompa, cejas, parezco un tomate maquillado, blush, no arruinemos esto, tengo miedo, ojos, labios, les juro por mi vida que no estoy haciendo trampa que esto salió así, es no, si yo hubiera escogido el color hubiera sido rojo porque ya tengo emocionado, ahí están todos los colores, peluca, papá